Con la entrega de diplomas y fotografías a los participantes se ponía fin a la octava edición del Campus de Fútbol Tierra de Gigantes, organizado por el Club Unión Criptanense. Una iniciativa que durante una semana ha combinado los entrenamientos y clases prácticas con las que ahondar en los conocimientos adquiridos a lo largo del año con otras actividades lúdicas como asistencia a la piscina o a centros de ocio veraniegos, conformando así un programa que ha mantenido activos a los más de 20 niños que han tomado parte. Igualmente otra parte importante ha sido la presencia de técnicos o profesionales del mundo del fútbol que han acompañado a los alumnos del campus y han compartido con ellos sus experiencias. Este fue el caso del entrenador del socuella, Mosángel García Cosín, quien pasó unas horas junto a los participantes animándoles a seguir profundizando en este deporte y dándoles pautas para mejorar tanto en el juego individual como de equipo. Desde pequeños está claro que para conseguir el éxito deportivo no dependen nuestras capacidades, dependen de los valores, del compañerismo, de los hábitos de higiene, los hábitos de descanso, sobre todo en eso es lo que hemos querido incidir porque realmente lo que creo que hay nos tiene que preocupar a la hora de formar a niños. El resto creo que tiene un valor secundario, a día de hoy creo que eso es lo que tiene que primar. Desde la directiva del club valora muy positivamente el desarrollo y continuidad de este campus en el que participan monitores especializados, integrantes también de los distintos equipos de la Unión. Precisamente el objetivo es que los más pequeños encuentren ejemplos en sus mayores conformándose así una gran familia en torno al fútbol. Para la presidente de la Unión, Francisco Fernández, el siguiente reto pasa por conformar un equipo femenino que permita participar en los torneos federados y de ahí que hiciera una llamada de atención. Es obligatorio tener equipos femeninos para poder participar en la Liga Federada y este año nos salen cinco chicas por edad que cumplen la edad que pueden participar, pueden participar hasta los 15 años, nos salen cinco chicas, tenemos pocas chicas y ahora vamos a tratar de empezar una campaña, si somos capaces de gastar chicas para la próxima temporada, seguir teniendo, contando con equipos femeninos para poder seguir participando la escuela en la Liga Federal que es bastante importante porque imagínate que estamos cinco provincias en Castilla-La Mancha y fíjate las provincias que son y hay 20 equipos federados y entre los cuales, 20 escuelas federadas, entre las cuales está la de Cristana. Con la tradicional foto del grupo finalizaba esta edición del campus que como siempre se clausuraba con una invitación a participantes y familiares.